Parece que tal vez mi conciencia Te siga a cualquier lugar Parece que es normal extrañarte Cuando las cosas no van bien Me pregunto si te volveré a ver Y cada vez que pierdo la razón Es porque no estás aquí a mi lado Y cada vez que siento que te vas Yo te esperaré allí cuando vuelvas Por siempre Ahora que estás Tan lejos de mí no podrás escapar Me pregunto si te volveré a encontrar Y cada vez que pierdo la razón Es porque no estás aquí a mi lado Y cada vez que siento que te vas Yo te esperaré allí cuando vuelvas Por siempre Por siempre Por siempre Y cada vez que pierdo la razón Y cada vez que pierdo la razón Es porque no estás aquí a mi lado Y cada vez que siento que te vas Yo te esperaré allí cuando vuelvas Por siempre Y cada vez que no vuelvas Y cada vez que espero encontrar Y cada vez que siento que te vas Y cada vez que siento que te vas Yo te esperaré allí cuando vuelvas Más por siempre